Este fin de semana como homenaje a todos los niños en su día, el club de Pasto Running realizará una importante actividad recreativa en el sector de Chimayoy con la implementación de diferentes modalidades que tendrán en competencia a los menores de Pasto. El evento se llama Pasto Running Trail Kids, es una carrera pensada 100% en los niños y se realizará con el mismo profesionalismo que se ha realizado en otros tipos de eventos. Esta carrera se realizará el día 29 de abril en honor a los niños. El club que se dedica a la promoción deportiva para los adultos, en esta oportunidad brindando un espacio dentro de la celebración del Día de los Niños, determinó la ejecución de esta estrategia la cual tiene mucha acogida en nuestro medio. Claro, en esta carrera, aparte de disfrutar, por supuesto, de los paisajes que ofrece nuestra ciudad, esto se realizará en el Parque de Chimayoy, los niños tienen derecho a su camiseta, a su chip de participación, a puntos de hidratación y, por supuesto, a la guía, que la guía será con un grupo scout. La convocatoria se avienta para que los niños y los padres de familia puedan acceder a las inscripciones en las instalaciones del Parque Recreacional Infantil y el desarrollo del evento el próximo domingo 29 de abril en el sector de Chimayoy. Y quisiera invitar a todos los padres de familia porque esto hará que haya una integración familiar, hará que sus hijos, por supuesto, vayan conociendo un poco más de este nuevo deporte y algo muy importante, evitar 100% el sedentarismo.